Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Xavilan, chicos, vamos a continuar con Vampire y vamos a esta vez ir a tener que evolucionar porque como ya vimos en el capítulo anterior la tipa esta que a nivel 33 nos gana, así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. What the fuck, ¿qué haces este bonacabón? ¡Mierda! ¿Quién es esto? O sea, bueno, es parecido a algo que matamos, pero nunca... A ver, no sé qué pasó, pero maté al hijo de verga y me dieron monedas. Lo maté a él, yo lo tengo a 99.999 millones, qué verga. Bueno, bueno, ¿qué fue esa wea? ¿Por qué? Esa wea sí es un bug de lo lindo, loco. Es demasiado bug, la verdad. O sea, ¿puedo comprar lo que yo chucha quiero? Ahora, igual no sirve de mucho, ¿eh? Si lo veo del lado así como real. Acá hay alguien que giraron conmigo, pero... Bueno, no sé qué habrá pasado con el tema de las monedas. Pero se buggeó y me dio... ...monedas. Como si hubiera sido un shit de una cosa. No sé. Ahora igual vuelvo a decir, a mí, por lo menos para mí, no... ...no sé qué importancia tendría, la verdad. Y no, la verdad toda es que ni siquiera es que pueda devolver el tiempo atrás. Algo tuvo que haber pasado, por lo cual... ...no sé, bueno, vamos a joder. Muy raro. Esta es la casa de Lady Isabel. Este es el... Ahí es la hija. Sí, se me había olvidado. Ella es la hija, ¿verdad? Lado 2. Y... Claro, la hija. Pero acá dice que hay un diálogo nuevo. Ahora... No sé. O sea, no voy a tomar en cuenta lo que acaba de pasar, porque la verdad que... No sé. No tiene mucha importancia, la verdad. Ahora ya saben, si lo ven por ahí, matenlo y probablemente les van a dar eso. No sé si es la versión del juego o qué. Pero le van a dar las monedas. Estoy todavía investigando desde dentro del club de Ascalon. ¿Puedo hablar? Claro, mi amor. ¿Cómo está su investigación? I decidió explorar más allá de las razones de la razón. ¿Qué significa? You may, on occasion, find this house closed cuando visit me. Si es así, es porque me ha ido a la casa de la casa. Sort of. ¿Quién va a surveilar? No sé si no supone que se supone en Macallam o el guard de Príwan. No. No sé si no supone que se supone en Macallam o el guard de Príwan. No sé si no supone que se supone en Macallam. No sé si no supone que se supone en Macallam. No sé si no supone que se supone en Macallam. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. Now I can find the truth source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Adiós, mi querido. Adiós. Adiós. A ver quién empezó esta mierda... Y nos tocó esta tipa que la verdad que es bastante fuerte, ya le dije bastante fuerte. Para mí nivel y todo... Es muy difícil. Y les vuelvo a repetir Esto es el tema de las monedas Que me acaban de dar No, creo que me ayude mucho la verdad No lo veo tanto de ayuda En este juego el dinero no es tan importante Tal vez, ok Puedas Ir a comprar acá Por ejemplo, voy a comprar ahí Ahí está al lado el guante de la casa Voy a comprar ahí Pero Pero tampoco es que te venden como que No sé, no te venden nada especial Te venden Mierda Pero es que tampoco sirven mucho Me acuerdo ¿Cuál es la guerra? ¿En esta guerra? ¿Puede la igualdad entre hombres y mujeres? Vamos ¿Puedo? ¿Es posible? Sí Ahora... El problema que compro aquí es muy malo, eh Esa guerra no se puede comprar Y esta guerra ni siquiera se va a querer sirve O sea, lo estoy comprando por otro Ah, con razón, ya Yo pensé que no se podía Se puede seleccionar aquí y decir Quiero comprar... 5 Quiero comprar... 5 Quiero comprar... 5 5 Ahora, esto solamente sirve para poder... Para las... Las pociones, y esto sirve... Para mejorar las armas Pero... Pero tampoco me parece... Eh... Tampoco me parece... Eh... Tampoco me parece... Tampoco me parece... Nada especial ¿Qué pasaría si le quiero comprar el... No tiene... No pasa nada... Simplemente su... Su almanaqui baja... Su almanaqui... 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 Qué locura esa hueá, ¿no? ¿Cómo pasa eso, no? ¿Cómo pasa eso, no? Less Isso es.. Siempre... ¿Qué es muy duro? Este lugar sé... Al barca... El barca... Ну... El barca... El barco es... El barco es... El barco es... Ensua vetross de la mayoría Pero tu padre siempre amaba escribir estos pequeños juegos para ti cuando era un niño ¿No recuerdas? Yo también era orgulloso. ¿Cómo puedo olvidar eso? Lo importante es que recuerdaslo ahora. Voy a decirle a tu padre la próxima vez que verlo. Él va a ser tan feliz. ¿Puedo haber creado algún tipo de juego final para mí antes de ir? No puedo decir, Johnny. Quizás deberías hablar con Avery sobre eso. Él era tu padre, más que yo. Pero él estaba preguntando... Dime, madre, ¿cómo estás? Todavía sola en este grande hogar, con solo Avery para cuidarte de ti. Estoy triste la mayoría de la vez. Es triste que me has dejado aquí sola. Es triste que no me digas cuando vienes o vienes. Estoy muy desgraciada, madre. No se supone ser así. Estaba de vuelta. Estaba de vuelta. Está en el fondo, London. The Thames. Y luego, ¿qué pasó? ¿De qué pasó, Johnny? Yo perdí mi camino. Llegaré mi camino. Un lugar entre el suelo y la casa. Minus vida cambió completamente. Estaba privado a decirme, Johnny. Me entendía, él era kiddo. ¿Crees que Avery es correcta? ¿Crees que debería cuidarte mejor de ti? No me confundí, pero te abandoné mi hijo. Una madre debería no sobrevivir a sus hijos. Es unbearable saber que no estás aquí. Sé que te has faltado desde que me regresé. Incluso miré a ti matar a Mary de una distancia. Desde ahora, te protegeré. Tienes mi palabra. No tienes que disculparme a mí, Johnny. ¿Crees que no he notado lo que has cambiado? He cambiado tanto, madre? ¿Estoy aún tu hijo? Estoy aún y siempre serás. A pesar de tu piel oscura, tus ojos malos y esa tristeza en tu voz. Ella sabe... ... sobre lo que soy. No es que no sepa la verdad. Oh, mira. Ah, ok. Me voy a morar en esa bobada. Me voy a mejorar esta bobada. El nivel 5 es lo único que... ... que tengo, la verdad. Nivel 4. No entiendo por qué... ... pareciera que me exige trozo de aluminio. 100% tener el trozo de aluminio. No me... ... no me permite hacer algo. Y no tengo... ... que tengo la culatera de la última, imagínate. ... ... ... ... ... ... Esta es como la única arma que tengo buena. Pero ni siquiera puedo mejorarla porque... ... si la mejoro me la devuelvo al estado normal. Porque como no tengo... ... esa hueá... ... no tengo el trozo de aluminio. No. Ah, yo. no entiendo no se no entendí muy bien que voy a dar hasta ahora no la transforma porque no tengo esa wea que locura como no tengo la wea que me hace falta pero no me la deja transformar y tengo esa cantidad de plata enorme que no me sirve de nada y eso es como para crear balas ahora yo no se si voy a matar tengo la duda aumenta salud, aumenta energía, aumenta la sangre, aumenta la frustración de sangre ok ok bueno Esta agua lo que hace es infligir más daño Para subirlo a siguiente nivel Caro Ese es... Sí Ahora no se Esta agua es un calaiso Es que me puede servir de algo Esos son los suenos nada más Vale mucho Pero bueno, ya la gasté así que no hay nada que hacer O sea, podría reiniciar pero para aquí No sé que nivel voy a guiar, espero guiar a un nivel decente Ya nivel 27, digamos, es poco Que sea mejoró, mejoró a grave y no está No está tan mal Esos son los únicos... Eh... Ahora no sé Voy a tener que meterme aquí un rato Así que no, nada, ya tengo eso y con eso creo que puedo hacer algo Creo que puedo hacer algo Con las pociones que tengo, esas... Acuérdense que como me entera la cantidad que tenía Supongo que con eso... No, nada, ya tengo que hacer algo Ahora, no soy... No soy ni el ni... No, no soy ni el ni alto No 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 Yo creo que lo único que me podría ayudar en esa pelea, bueno, ahora por lo menos porque ya no tengo nada más que hacer, o sea, no tengo más experiencia ni nada, o sea, gasté lo que tenía que gastar y a menos que me pongan a matar más gente. No, 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 no. O sea, la única forma en que yo pueda subir más nivel ahora, es que tenga 12.000 de experiencia más, que diga, bueno, y ahí, ok, puedo seguir subiendo nivel, esa es la única forma, pero, siendo honesto, no lo dejo ni bien. Ahora, tengo más cantidad de vida, sí, tengo más cantidad de vida, pero eso no quiere decirte que sea más fuerte, no tiene nada que ver. Ok, 3. ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad! ¡Te mataré! ¡Suscríbete! Tanto igual quito arte, porque le equité de 350. Que bastante, pero... Bueno, como abrí la entrada principal, debería poder entrar por entrada principal, supongo. ¡Suscríbete! Pero no sé si lo puedes lograr, güey. Estoy con esa duda, güey. De que ya... Sabía que no iba a llegar a 33. Lo sabía. Ahora, llegué... A 27, que es más que... Que 22. Ehm... Ahora la pregunta es... ¿Me la podré en este nivel? O sea... Con este nivel que tengo ahora... Traje un montón de sueros... Traje un montón de sueros... Que los voy a... Que los voy a ocupar... ¡Prepárate! ¡Tu mano está brindando! ¡En guardia! Se los tengo que probar... ¡Ah! 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 No puedo ni siquiera usar su arma ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 El apoyo de los huelos solamente ¡Y los de los huelos! Pero los huelos Es importante hacer los huelos ¡Y el nivel igual insistido ahora! Ah, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? No, Miss Fletcher. Mi corazón muerto me va a ser por solo una. ¡No! ¿Vale? 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 Para mí, sí. ¡Ah! Me odio a ella. ¿Vale? Rara la vida. Es muy raro. ¿Vale? ¿Vale? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. They would have to give me two experiences for that. At the end, I need them more than anyone. Without any idea, I won't be able to. So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you know how. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together. I'm sure we'll have a little chat. You and me. Stay away from me McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Remember your bow, our friend. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. While I continue my research during the Great Hunt. I don't know if nothing but this game has been memorized. I really think that all that you can build, and all that you can do, can catch us from the game. From the place. Or that's the game. While you're dancing. And with respect to the first, I think... From the first place. As I said before. It's not necessary. For this game. En algunas casas tal vez pequeños, pero no creo que sea el pilar en este juego Si les sucede lo mismo que a mí, da lo mismo la verdad, no nos va a hacer ganar la pelea Entonces Doris solo necesitaba estar cerca de su audiencia para infectarles Contagión a través de la piel Muy distúrbante Ahora, otra cosa que sí les voy a comentar es que Para poder ganar la experiencia, van a tener que avanzar las oportunidades Y de lo contrario si no necesitarían O sea, me refiero a que Gran parte de la experiencia que yo he sacado ha sido porque he hablado con gente Porque he podido llegar al juicio final con ellos Si ustedes no llegan al juicio final con la persona No van a subir la opción esa de poder ¿Cómo se llama? Convencer a la gente, ¿me entiendes? No van a llegar a eso Jamás Porque el juego está hecho para que hables con la gente O sea, el juego está hecho para que Te guste o no te guste, o sea Te moleste o no te moleste Tengas que hablar con la gente Tengas que hablar con la gente Si o si ¿Quieres poder Tener mayor pector de la gente? La única forma de hacerlo es No lo es No de la forma es... Bueno... Cuenta la gente... Va a escuchar todo Y por ejemplo, las pociones esas nunca las utilicé hasta ahora, hasta en este momento, las pociones sin efecto, ni siquiera las había hecho, o sea, como que ni siquiera las había prestado atención, alguna. Ahora la misión principal es volver a hablar con el jefe de la weá, que está acá, del Absolute Club, Absolute Club o Absolute Club, una weá, ahora quiero ver si es que ellos se saquean rápido, o sea, así que vuelven a tener, ah, sí, es rápido, fíjense, muy rápido. Muy rápido si se saquean, o sea, en un rato, fíjense que yo volví, y tal vez les pueda servir en algún momento, tal vez si la plata se les pueda servir para algunas cosas, para algunas mejoras, más que todo, no creo que para alguna otra cosa, la verdad. Dudo que para algo muy importante, ahora, ya que yo tengo esta posibilidad de poder, tener la plata que me regalaron, P***, voy a comprar todo, porque como me regalaron la plata, gastarla no me, en este momento me da lo mismo, no sé, nada que sea, 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 nada que sea. Y preguntarle, que pasó. Nada, chicos, ya ha tocado el tiempo, así que nada, lo voy a dejar hasta acá, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten al próximo video, compartan el canal, y los veo en un próximo episodio.